...o gran producción, al margen de si en la granja fueran tecnificadas o semi-tecnificadas. Sencillamente, el nivel de producción que se estaba obteniendo conllevaba crecimiento respecto al 2016 de entre 8 y 10%. Y eso, para tener una idea más clara de lo que representa, equivale a prácticamente 870 millones de unidades de huevo en este 2017. Que comparado con el nivel de población, daba también una idea amplia del nivel de consumo que se está atendiendo y sumado a eso, el nivel de comercialización que asegura que en los distintos canales esté el huevo presente en cada momento y como nosotros enfatizamos, en las cantidades que el consumidor lo requiere y más aún con la accesibilidad económica que hace factible la decisión del consumidor de optar por un alimento con las calidades alimenticias y nutricionales del huevo. Gracias por ver el video.